¿Qué tal? Bienvenidos, feliz tarde. Bienvenidos a esta última hora. Soy Monique. Esto es Trending News, noticias que son tendencia. Hace tan solo unos minutos se registró un fuerte sismo con magnitud de 6.4 grados, según el primer reporte oficial del Centro Sismológico de México, con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Aunque este dato es confuso, ya que autoridades de Michoacán reportan que el sismo fue de una magnitud mayor, teniendo como registro 7.4 grados. El sismo se registró tan solo 25 minutos después de haberse realizado el tradicional simulacro sismológico. Estas imágenes nos dejan ver la magnitud del temblor. Es Cualcomán, Michoacán. Otra vez 19 de septiembre. Vamos a ver cómo se vivió este fuerte temblor en diferentes zonas de la ciudad de México, específicamente en puntos gravemente afectados en terremotos de años pasados. Es la colonia Roma. Así fue desalojado personal, cuerpo médico y pacientes del hospital Álvaro Obregón. Estas imágenes son del Zócalo Capitalino. Aquí, en la calle de Uruguay, se reporta de primera instancia un edificio afectado. Quedó ladeado. Ya fue acordonado por autoridades de protección civil, que realizan inspecciones internas y externas para corroborar si corre riesgo de desplome. Nadie tiene permitido el acceso hasta que las autoridades entreguen su informe de riesgo. Vámonos hasta el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, donde lucen grandes edificios habitacionales de oficinas y hoteles. Aquí se alcanza a percibir el movimiento en la Torre de la Lotería Nacional. Usuarios del Metro Capitalino fueron desalojados inmediatamente. El movimiento parece ser ondulatorio. Como vemos, hay personas con crisis nerviosa allá del fondo. Y, pues bueno, el temblor continúa. Ya está bajando. Y, al parecer, no te la sigue. Te la sigue. Se está inquilizando. Esta vez no se note, pero sí se mueve. Ya está pasando. Se está bajando su intensidad. Continúa el movimiento. Se ve. Se entiende. Escuchen el metro. Continúa. Regresamos. Desde Huixquilucan, la gente vivió el temblor con mucho temor. Este ciudadano pudo reportar transmitiendo en vivo, bueno, las afectaciones que son claras y evidentes de este puente vehicular. Esto es en Huixquilucan. Vine al banco y, bueno, pues todos nos tuvimos que salir porque se están moviendo los edificios. Se movió todo y se separó ahí el este más el de allá. Estas imágenes son del multifamiliar de Tlalpan, que en el terremoto del año 2017 se convirtió en una de las zonas cero, registrando muchas pérdidas humanas y graves daños materiales. Tlalpan, que en el terremoto del año 2017 se convirtió en un terremoto del año 2017. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. No pasa nada. Ya, ya está pasando, ya está pasando, ya. Las instalaciones del C4 de Oaxaca fueron desalojadas. Apenas se escuchó la alerta sísmica. Estas son imágenes del hospital comunitario de Maruatá, en Michoacán, que presenta daños en sus instalaciones. No se reportan lesionados y tampoco se ha informado si continuará en uso. Vámonos a Uruapan, Michoacán, donde un ciudadano pudo captar en directo estas imágenes. ¡Vámonos a Uruapan, Michoacán, donde un ciudadano pudo captar en directo estas imágenes! ¡Vámonos a Uruapan, Michoacán, donde un ciudadano pudo captar en directo estas imágenes! ¡Vámonos a Uruapan, Michoacán, donde un ciudadano pudo captar en directo estas imágenes! ¡Vámonos a Uruapan, Michoacán, donde un ciudadano pudo captar en directo estas imágenes! ¡Vámonos a Uruapan, Michoacán, donde un ciudadano pudo captar en directo estas imágenes! ¡Vámonos a Uruapan, Michoacán, donde un ciudadano pudo captar en directo estas imágenes! No me lo puedo creer, te lo acababa de decir Sí, qué onda No me está moviendo esa madre No, no puede ser Yo le abarqué a mi papá, pero no Yo no tengo crédito No, 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 no No, 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 no